Música Y hola a todos y bienvenidos a UBA Y hoy estoy en Granada Quiero hacer un video sobre una de las preguntas que Cuando le digo a la gente, quiero viajar un año Me pregunta el cómo lo voy a pagar, etc Entonces quería platicar con ustedes ciertos puntos Que yo considero importantes sobre cómo ahorrar Para que te alcance el dinero Porque no es que yo tenga el dinero del mundo ni nada Entonces más bien es como hacer ciertas decisiones Y planear desde antes ciertas cosas Para que te salga mucho más económico Entonces estos días que voy a estar en Granada Voy a justamente hacer lo más que pueda en no gastar Para que vean que sí se puede tener un presupuesto chiquito Y por eso los voy a llevar conmigo al súper Para hacer unas compras de comida Que van a ser como 5 euros por día Que son 115 pesos, más o menos, mexicanos Y vamos a ir al súper para que vean Cuánto pueden comprar y qué es lo que pueden conseguir Pueden conseguir hasta cosas típicas de acá Jamón serrano, etc. Cosas económicas Y ustedes hacérselas Si de plano están en plan No puedo gastar mucho Yo lo que siempre hago es mezclar Hay días en los que como fuera Hay días en los que no Pero bueno, antes de ir al supermercado Vean esto, es una belleza Una belleza Antes de ir al supermercado les quería comentar Ciertos puntos que creo que debes de Pensar, ahorrar, meditar, etc. Empezando desde el principio del viaje Que es el vuelo Yo siempre intento comprarlo con tiempo de Con mucho tiempo de antelación Porque esto me da la habilidad De estar viendo precios Estar buscando Google Flights Que lo amo Te muestra todas las de estas de vuelos Que puedes tener para esas fechas Si es que tienes fechas fijas O puedes poner ciertas alarmas para ver Si se vienen promociones, etc. Luego, otras cosas en las que puedes ahorrar Es caminar Intentar no usar transporte público Y caminar, caminar, caminar Normalmente, en los lugares turísticos Todo está muy en el centro Entonces, el gastar 100 pesos más En un hotel que esté cerca de todo Es mejor Que andar pagando transporte Aparte, te cansa menos Entonces, yo siempre Busco estratégicamente El hostal y todo Para ver que esté cerca Que sean distancias caminables 15 minutos 20 minutos Que sean distancias Que se pueden caminar todos los días Y que puedas ir Y regresar si es que quieres Cocinarte, etc. Entonces, gastar a veces Un poquito más en el hospedaje Te ayuda a no cansarte mucho No hartarte No desesperarte, etc. Y no gastar en transporte Y aparte, tiempo Porque lo que menos tienes Cuando viajas es tiempo Entonces, ahí tienes que ir Literal, revisando Y haciendo como este plan Yo siempre voy Un lugar adelantado Por ejemplo El siguiente lugar Ya lo tengo planeado Y entonces voy así Poco a poco Decidiendo Investigando Uno de los tips Mejores es Mira, les voy a enseñar aquí Mi Google Maps Es poner todos Los lugares A los que quieres ir Los seleccionas Y luego Ahí vas viendo Donde está tu hotel Vas viendo distancias Vas analizando, etc. Y eso sirve muchísimo Para ver qué cosas Puedes hacer en un día Yo normalmente agarro Todo lo que está cerca de esto Lo voy a hacer Porque quiero ir, no sé Ahorita estoy en la Alhambra Quiero ir a la Alhambra Entonces todo lo que está alrededor Lo que voy a hacer ese día Para no ir de aquí a allá De allá a acá Porque es una pérdida de tiempo Luego, el siguiente punto son Los museos Hay que fijarse muy bien Porque hay museos Que a veces son gratis En ciertas fechas En ciertas horas Entonces investigar Esto te da una ventaja increíble Por ejemplo En febrero En Barcelona La fiesta de Santa Eulalia Que si ya salió el video Se los dejo por aquí Pero hay un fin de semana De febrero Que todos los museos son gratis Bueno, la mayoría La Sagrada Familia No es gratis Para Sagrada Familia Por ejemplo Puedes ir a Missa el domingo Entonces es ahí Decidir Oye, quiero ir A la catedral Pero cuesta Pero también quiero ir a tal museo Entonces voy a Missa la catedral Si no me cuesta Y luego voy a tal museo Entonces Tienes que ir decidiendo Y asegurarte Porque luego Por ejemplo Cuesta un euro más Si lo compras acá Que si lo compras en línea Como ese tipo de cosas Que puedes ir ahorrando Euro tras euro Luego ya al rato Ahí es una comida Bueno, ahora Con justamente eso Del hospedaje Es hostales La verdad Los hostales son muy buenos Hay cuartos privados También en hostales Yo siempre intento No tenga tantas camas Me ha tocado Que con 12 camas Y no me gustó O sea, era demasiada gente Pero entre 8, 4, 6 O sea, sabes Como ese está bien Hay cuartos Que tienen baño privado Que me parece estupendo Hay cuartos que no Pero la verdad Si quieren que Les haga un tour De algún hostal Explicarles cómo funciona Y todo Con muchísimo gusto Se los hago Solamente Déjenme su comentario Muy bien Ahora que ya los llevé Por vuelo Es lugar Transporte Nos vamos a ir al súper Lo que quiero es comprar Cosas que sean Fáciles de preparar Porque no quiero Tener que volver al hostal Entonces vamos al súper Para ver en cuánto nos salen Que no me lo puedo creer Ya estamos Les voy a decir 2 euros con 96 centavos Que en pesos En euros Mi banco Me cansé En pesos son 299 con 46 centavos ¿Saben qué? Son 299 Y tenemos todavía Porque luego me gusta No sé Ir Comer un helado O etc Entonces todavía tengo Un poco de presupuesto Para repartirlo Pero les voy a enseñar Todo lo que compré Porque hay para diferentes Momentos del día Y eso queda más Como una vez Este Vamos a ver Muy bien Tenemos Barritas De chocolate 6 Para Ya sabes Snacks Cuando estén Compré Espinaca Para los sándwiches Jitomate Jitomate Para los sándwiches Una sopa Porque tengo un antojo En algún momento Comérmela Pan Intenté buscar la barra Que tuviera menos pan posible Para que sean Para no dejar Pues Jamón serrano ¿Ya ven? Jamón serrano Pueden buscar cosas Que sean típicas de España Como Jamón serrano Había Bueno Había muchas otras cosas Pero también Por ejemplo Había salmón A un euro Y ese tipo de cosas Yo encontré Que había más cosas De un euro En Lidl Lidl No sé cómo se pronuncia Más que aquí Y eso que me dijeron Que este súper Era más barato Pero aún así Cuando pagué 12 euros Yo dije Pero bueno Vamos a seguir Compré paté En lugar de Comprar salmón Paté Porque lo venden aquí mucho Y se me antoja a probarlo Quesito Margarina Bueno Me gusta ver la mantequilla Pero quería ahorrar Entonces compré Margarina De hecho Me ha sobrado un montón Compré yogurt Para tomar Como en la mañana 4 Entonces Es uno para cada día Compré una mandarina Vean el tamaño de esto Una mandarina Para cada día Y ya está Y pues también Pague por la bolsa Porque te lo cobran Y pues bueno Eso es todo por hoy Son los tips Que les tengo Y los que me puedo acordar En este momento Y los que he estado aplicando Últimamente En estos meses Si les interesa Saber más al respecto No sé Cómo son los hostales Etcétera O cómo armo Mi presupuesto Con muchísimo gusto Se los puedo compartir Solamente Comenten Para saber Qué es lo que están interesados Y nos vemos Y nos vemos Para la próxima No olviden Darle un like Suscribirse Y encender la campanita Para recibir todas las notificaciones Y si me quieren seguir Y si me quieren seguir día a día Saber dónde estoy En cada segundo Cada momento de la vida Síganme en Instagram Aquí les dejo mi Instagram ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.